Hola, bienvenidos a la cocina de Lu en Munai, donde estamos ejercitando y practicando nuestra felicidad. Y justamente de eso se trata hoy, chicos, vengan para acá, echa para allá. De eso se trata hoy nuestra práctica, de fluir y de ser felices haciéndolo. Camilo me estaba diciendo hace un ratito, porque hay personas que se regalan como este masaje delicioso, una tina con burbujas, un baño de burbujas, y es un regalo especial que uno se hace. De hecho a veces paga un montón por ir a que le hagan eso, y es una delicia. Pero y por qué no regalarse también el tiempo para cocinar algo fácil. Hoy vamos a hablar de fluir, y por eso fue perfecto lo que nos pasó. Teníamos una receta que íbamos a preparar para ustedes, de una sopa que yo llamo Green Meat. ¿Qué es? Green Meat. Green Meat, es muy verde, y es de brócoli. Y cuando fuimos a empezar hace unos segundos, no teníamos brócoli, algo pasó. Gracias, Nori. Algo pasó, yo no he dicho nada, y no había brócoli. Pero no importa, abrí la nevera, y había otro green, apio. Entonces vamos a fluir con el apio, y vamos a hacer una deliciosa crema. Déjame meter la cucharada aquí, porque muchos piensan que fluir, en ese caso, pues fluyo, no hay brócoli, no hago nada. No, 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 te estoy tratando de demostrar cómo algunos pueden pensar que fluir es hacer nada. Y no, es con lo que la vida te va dando, con lo que te va mostrando, sigues moviéndote. Pero mira que acabas de decir algo, que sí es cierto, fluir sí es no hacer nada. Es más como ser, es permitir que las cosas se den. Porque uno a veces cuando va a hacer es como forzándola, ¿no? Entonces no hay brócoli, entonces me voy y consigo el brócoli, entonces me pongo furiosa, y entonces ¿por qué no me trajeron el brócoli? No, no es hacer nada de lo que estamos acostumbrados a hacer, sino ¿qué pasa? Pues abrimos la nevera y encontramos el apio. Y fue el ratio. ¿Qué lindo, sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, uno, es que vamos a quitarle este tallito blanco, y si ven lo que empezó a pasar ahí, vamos a quitarle los pelitos al apio, miren. Ok. Este es un trabajo delicioso. Aprovechando este regalo que nos damos de cocinar, aprovechando este regalo, este espacio que nos estamos regalando, y vamos a aprovechar a hacer una cosa que estoy segura que nadie ha hecho, sacándole las hebritas al apio. Es mirar la hebrita que va saliendo. Váyanla mirando. Mirenla. No se anticipen a pensar que dónde se va a reventar la hebrita. ¿Viste? ¿Viste? Mira la hebrita. Solo estás presente ahí. O sea, eso es como un... Pero mira el trabajo que le cuesta a uno. A uno le cuesta trabajo. Y eso es que tú tienes tu tema de entrenamiento, pero a uno le da trabajo. Entonces, ese por ejemplo es una cosa chévere que podemos hacer. Ya tenemos el apio limpiecito y listo. Entonces, no me van a matar, pero yo cantidades no sé. Yo, literal, fluyo con este tema. Entonces, de verdad, es que hay gente que se enreda como con la cocina y que las recetas tienen que ser exactas. Yo no sé. Entonces, yo, ¿saben qué? Utilizo mi intuición. Y mi intuición no es la de un chef. Ojo, acuérdense que yo solamente cocino en mi casita con ustedes y para ustedes también. Entonces, vamos a decir más o menos como... Es que mira la relación de esta cantidad de apio con el agua que le he hecho. Eso es como lo primero que yo hago. Y si se me va la mano en el agua, pues después saco menos de esta agua para licuarlo con eso y listo, no pasó nada. Y digamos como ahí, tal vez, siento que usar la intuición es también aprender a relacionarte más y tener más contacto con el apio y el agua. Porque si dices tanto de apio, pues ya se me olvidó como pesar, sentir, saber qué hay. Claro, y si tú usaste tu propia intuición, la próxima vez lo vas a poder hacer igual. Con respecto a la sal, por ejemplo, la sal era un tema que a mí siempre como que me ofuscaba, que me dijeran una pizca de sal, era como una ofensa. Es una pizca. O sea, yo sé que es una pizca, pero depende del tamaño del dedo de cada uno. O sea, como de verdad no es una medida exacta. Y yo creo que me dio tan duro fue para yo aprender a hacer eso. Entonces empecé a ver cómo puedo hacer un poco lo que te estabas diciendo ahorita para yo hacer mi propia relación del agua con la sal o el alimento con la sal. Y lo que hago es, todos desde chiquitos nos enseñaron a echarle el huevito a la sal, el huevito frito, ¿cierto? El huevito a la sal, sí. El huevito a la sal, el huevito. Tú sabes esa cantidad. Y nadie te dice cuánta sal echarle a tu propio huevito, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces haz más o menos lo mismo. Entonces piensa como cuál es la cantidad. Haces una relación, obviamente. ¿Qué me dice como los sentidos y el cuerpo de qué tan salado quiero que disfrute del que va a disfrutar? Hagamos esto entre todos. Gritemos cuando creamos que ya está lista la cantidad de sal, ¿les parece? Uy, está buena, sí. Dale. ¿Qué me va a quedar? Me van a pegar un susto. Ya me imaginó el alarido y yo voy a... Ya, yo digo ya. ¿Viste ya? Sí. No. Aquí hay más. No, aquí hay más aguita. Ya, ya, ya. ¿Alguien más quiero mirar? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a echarle cebolla larga. Si ya se te caen ahí las cositas. Vamos a echar la cebolla larga que yo tenía previamente picada. Para ser más práctico también. Entonces a veces uno le da presa... ¿Y eso también es una porción? ¿Porción? ¿Veluz? Sí, pues... ¿Porción de cada cual? Sí, sí, mira. Iremos a ver qué tanto se nos va a caer. ¿Qué tanto les gusta el ajo? Me encanta el ajo. Una cabecita. El ajillo. El olor. ¿Cuál de las dos, cabecita? Es solo para complicarte la vida. Hay dos opciones. Puedes, si no te gusta que te vaya a salir el ajo, pues lo puedes como hacer así. Y lo abres. Y después lo quitas completo. Y lo echas. Exacto. Pero como esto se va a licuar, igual no importa lo que hagamos, de todas maneras va a quedar ahí. Lo mismo va a pasar con el cilantro. Uno muchas veces se demora mucho tiempo picando el cilantro chiquitico. Pero como lo vamos a licuar, lo vamos a echar prácticamente entero. ¡Listo! ¡Uh! Aquí sí no es listo el polvo, sino listo el ajo. Vengan a venir y me cuentan cómo les parece que está el aroma, muchachos. Uy, le falta sal. ¿Sabes qué? Si yo digo que me he podido detectar con el olfato. Pero que está bien. Ahora, entonces lo que vamos a hacer para asegurar que no nos quede ni muy espeso ni muy clarita, por eso cogí el cucharón y no lo he hecho directamente. Es que vamos echando acá. Si ven que lleva una que era pura, como pura de apio y otra que es más aguadita. Gracias, Carlos. Porque aquí siento que le estoy acomodando la textura que yo quiero, que es un olíquido. Entonces, eso lo puedo hacer en mi licuadora porque es de vidrio, pero las que no son de vidrio no se encuentran calientes de la olíquido. Lo voy a tapar y lo voy a prender en bajitico porque cuando está tan caliente trata como de soltarse la tapa. ¿Listos? Y gradualmente la voy sirviando. Y ahí vamos a tratar la textura que quiero. Exactamente. ¿Y qué más le hago? Entonces, mira, la voy a servir acá. Para mí, esta es la textura perfecta. No sé ustedes qué opinan. Yo la veo bien. Ni muy aguada, ni muy... Está bien en equilibrio, ¿no? Sí. Ahora, lo único que faltaría sería... Sí, si la quieres más espesita. Si la quieres más espesita, podemos hacer... Hagamos la prueba. La prueba, más apio y menos caldito. Esta, como se dan cuenta, pues obviamente es una sopa que es completamente vegana, ¿no? Pero, no solamente es chévere para los que no comen carne o no comen sustancia, sin ninguna sustancia con proteína animal, sino que ustedes se dan cuenta, ustedes han visto alguna sopa con costilla o con pollo que esté así, que no esté llena de grasa. O sea, principalmente esto es lo que queremos, que eso no esté lleno de grasa. Esa es una recomendación que yo le hago a todo el mundo. O sea, esa base para la sopa, mira, mira, así es como aquí viene más... Más espumado. Más espesito. Ahora, como nuestro tema es fluir, entonces es... Pues si te quedó muy espeso, no te resistas a eso que llegó a ti. Permite que eso... Esa es tu sopa. Si te quedó muy caldudita, pues fluir es permitir tomarte ese caldito así. Sí, y también como mirar también cuáles son las opciones que hay para mejorarlo, ¿no? Porque, digamos, si aquí nos quedó o muy espesa o muy caldudo, pues, o muy aguada, se diría, pues tenemos la solución. Puedo echarle más caldito o le puedo echar más verdura, pero también como antes de ofuscarse y mirar las alternativas. Entonces, esta misma sopa la pueden hacer con brócoli, con auyama, con calabaza, con calabacín, con pepino con hombro, con coliflor, alcachofa, lo que se te ocurra. Y la... De hecho, mira, te voy a contar una cosa rapidísima. Puedes hacer una pasta de tomate con una politana, muy parecida a esto. Agregale al vaca. A los tomates. Con tomate. En vez de apio, tomate, más espesita. Menos agua. Al vaca. Espero que de verdad fluyan con esto. Espero que se den cuenta lo fácil que es y lo rico que es y que se diviertan. Hay una propuesta para sentir que de verdad están fluyendo con la cocina y es con un poquito de reggaetón, dale. Entonces podemos cocinarlo con un poquito de reggaetón, dale. Pero con la música que te guste. Y la tarea. A mí le gustó la botanina. ¿Cierto? Redes sociales. Redes sociales. Con el entrenador. En el grupo. Correos. El grupo secreto es tan secreto que no me ha querido contar. Todos los que están inscritos hacen parte del grupo secreto. Pero independiente de eso, puedes comunicarte con nosotros por todas las redes sociales. ¿Cierto? Estamos pendientes. Y quiero ver esas fotos. Y quiero, quiero, quiero ver esas fotos. Hay que fluir. Hay que fluir. Chao. 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 Chao.